¿Qué es la tecnología 100% fibra óptica? 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 Sí, nosotros hemos creado un abanico de planes justamente pensando en las diversas necesidades que pueden tener las familias peruanas. La estructura de la familia son distintas y no todas las necesidades son similares. Entonces, hemos creado cinco planes. Tenemos planes básicos, un plan básico que va desde los 50 megabits por segundo a solamente 79 soles mensuales, que es un precio muy, muy atractivo para un servicio de fibra óptica en cualquier ciudad en el Perú. Y vamos a planes desde hasta 250 megabits por segundo, que es una velocidad, normalmente los operadores convencionales están alrededor de los 200 megabits. Nosotros estamos dando 250 a 239 soles mensuales. Este plan es, digamos, para ya una familia muy grande con muchos dispositivos conectados o para necesidades dentro del hogar, personas que hacen streaming, gamers, por ejemplo, o personas que quieran subir contenido a la red. En el medio, contamos con diversos planes. El que está teniendo mayor aceptación por parte del público es el plan de 100 megas. El plan de 100 megas actualmente cuesta 109 soles mensuales por promoción de lanzamiento. Estamos por lanzamiento aquí en Piura. Está con el primer mes a la mitad de precio, para que la gente pueda probar el servicio durante ese primer mes sin inconveniente. Y uno de los grandes beneficios que trae este plan de 100 megas es que incluye un Wi-Fi Mesh. ¿Qué cosa es un Wi-Fi Mesh? El Wi-Fi Mesh es este dispositivo que nos permite ampliar la cobertura, nos crea una malla del Wi-Fi, para que dentro del hogar toda la familia pueda estar de repente en la sala, en el comedor o en una habitación, y todos puedan estar conectados en simultáneo sin ningún inconveniente. Es como un rebotador, repetidor, perdón. Exactamente, ¿no? La diferencia entre un repetidor y un Mesh es que el repetidor normalmente lo que hace es repite y extiende un poquito más. El Mesh se comunica con el router principal, que también es de tecnología Huawei, y lo que crea es como una malla. Entonces, tú te mueves dentro de la casa y no pierdes conectividad en ningún momento. ¿A quién Piura? ¿En qué sectores ya está establecido OBI? Nos hemos enfocado principalmente ahorita en el cercado de Piura. Estamos también en Castilla, en Miraflores. Hemos llegado a la Organización San Martín, que está en 26 de octubre. En 26 de octubre también esperamos seguir ampliando. En La Alborada, hay distintas urbanizaciones que estamos tomando, no solamente en el casco urbano, pero donde encontramos ahorita mayor densidad urbana. De todas maneras, esto, como siempre digo, es una red viva. Nosotros, de acuerdo a las necesidades que vayamos encontrando, la mayor demanda que se nos vaya presentando, vamos creciendo la red paulatinamente. Gracias. 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 Gracias.